Momentos de tensión se vivieron en la zona de Sayari en distintos puntos y para conocer detalles hasta Cochabamba de los enfrentamientos de lo que ha ocurrido en el lugar hasta Cochabamba. Marcelo Beltrán, tú te encuentras con los mineros detenidos. Vamos a conocer lo que sucede en el lugar. Marcelo, contigo. Existen nueve personas que han sido trasladadas en este momento. Estamos saliendo de estas dependencias porque se nos está sacando de este lugar. Vamos a salir. Estamos en la EPI Norte, Pablo, donde nueve personas de las de más de 30 detenidas que han sido remitidas hacia el sector de la Félix de Quillacoyo se han trasladado acá. Otras ocho personas se encuentran en la EPI Sur. Han sido distribuidas a diferentes unidades policiales tomando en cuenta que son varios los detenidos. Pero vamos a tratar de mostrar imágenes del interior de las celdas de otro lugar que se nos permita acceder. Vamos a salir de estas instalaciones para mostrar precisamente las celdas que es donde se encuentran estas personas detenidas. Son nueve, reiteramos, nueve mineros cooperativistas que han sido detenidos el día de ayer en los conflictos que se han registrado en diferentes puntos. En los conflictos entre policías y también mineros cooperativistas. Según lo que se ha informado el día de ayer, estas personas tenían en su poder dinamitas, tenían en su poder petardos, tenían diferentes elementos contundentes, explosivos. Se han retenido 13 vehículos que se encuentran en la Félix de Quillacoyo, donde se han requisado estos vehículos y se han encontrado estos elementos. El día de ayer, el comandante general de la policía ha dado una conferencia de prensa para dar a conocer estos detalles. En este momento le estamos mostrando imágenes en vivo de las personas que han sido detenidas, de las personas que se encuentran al interior de la EPI Norte, reiteramos, de la ciudad de Cochabamba. Otras ocho personas han sido trasladadas a la EPI Sur de la ciudad. Y bueno, así han sido distribuidos en diferentes puntos, tomando en cuenta que el día de ayer hasta las 7 de la noche, con 30 minutos, eran más de 30 detenidos. Eso es lo que pasa a estas horas de la madrugada en la EPI Norte de la ciudad de Cochabamba. Son nueve personas que se encuentran acá en dependencias de la EPI Norte. Son personas entonces que fueron detenidas en los duros enfrentamientos en distintos puntos en Cochabamba. En uno de ellos, en Sayari, fueron trasladados a la EPI 4 de la zona norte de Cochabamba. Son nueve mineros detenidos.